Irpa, dale. Derecha conmigo. Me encantan los lanceros ellos, ¿no? Sí. Pues ya sabéis, bloquea el golpe. Si golpear no digáis hacia dónde, sólo hacia abajo pueden apagar. Y esquivar los rizos también. Sí. Sobre todo eso. Y cuando vayáis detrás de ellos, intentad ponerlos por detrás en la derecha, en la derecha vuestra. Se han dividido. Como a derecha, esta derecha por eso. Esa es la derecha por eso. No. No se han dividido en mis todos. 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 Cuidado a la derecha. La cámara libre. Parado. Bueno, se ha parado. Muy bien. No se han dividido en esta dirección.